Bueno, llega el 22 de octubre y nos preguntamos qué votamos. Bueno, votamos legisladores, es decir, la necesidad de generar pluralidad de voces en el Congreso que representen mayoritariamente, pero que representen todas las voces de la sociedad. Eso es la importancia de las elecciones legislativas, y por eso es que siempre insisto en que hay que votar minorías, porque si votamos el oficialismo, bueno, tenemos una concentración en el ejercicio del poder, es decir, votamos una oposición que le ha hecho muy cómodo el camino últimamente al gobierno y al oficialismo y le ha aprobado todas las leyes, bueno, tampoco tengo un ejercicio de la democracia que permita la pluralidad de voces. En ese sentido, yo reitero mi apoyo al Frente de Izquierda, porque sé que son quienes han denunciado y quienes han militado a favor de los trabajadores y las trabajadoras precarizadas, porque sé que Miriam Bregman, en la legislatura de Buenos Aires, va a representar las demandas del movimiento de mujeres, que no necesita reflexionar sobre el aborto legal, seguro y gratuito, sino que justamente tiene una posición de militancia sobre el mismo hace años, entendiendo que esto afecta más a las mujeres pobres, porque las ricas no morimos por abortar, y porque además las mujeres pobres son las que viven con mayor fuerza los recortes, los ajustes económicos de los gobiernos neoliberales, porque son las mujeres pobres las que sufren en sus hombros la precarización laboral. Por esa razón yo voto a Miriam Bregman, porque sé que ella va a representar todos estos intereses y porque es necesario que estas minorías políticas estén en el legislativo para que haya una sociedad más plural y más igualitaria.